Corazón Tanta luz que protege Tu temor Adonar O etéreo Venme cantar O inverno Dame cada día Forza Para continuar Aquí País del amor Os me das Encíname A compartir Esta fe Pasando a noche Ya puedo ver Que renazo otra vez Respirando Quedo Oh Oh Venme cantar Hoy inverno Dame cada día Forza para ser Forza para ser Todo lo que pueda pedir Todo lo que pueda pedir Traerá camino Te sentir Agarraré Donde les me puedan ver Las niñas Las niñas Las niñas Vas a cambiar Encíname A compartir Esta fe Amor Si Nó Tanto por ver Todo por dar Déjame entrar Trae de mí Que no te lo sentir Agarraré Onde todos se les puedan ver Por ti estaré De por ti Encíname A compartir esta fe Esta fe Onde todos se les puedan ver